Sobre la avenida Colón en Mérida está uno de los parques más bellos y con mucha historia. Se trata del Parque de las Américas, un sitio edificado entre 1943 y 1945 a cargo de los arquitectos Manuel y Max Amabilis, quienes usaron los estilos Arte Nuevo Maya y Art Deco. Aquí a mis espaldas pueden ver ustedes los mascarones del dios de la lluvia, Chac. Algunos le dicen la fuente de los dragones, no la fuente de los dragones, son serpientes de cascabel, son cuculcans cayendo del cielo. Siete, porque es un número mitológico para los mayas, ¿no? Entonces ahí vemos y el Arte Colo podemos ver en los rosetones que están donde sale el agua. El Partido Socialista intentó hacer un monumento del tamaño de la Catedral de Mérida en honor a Felipe Cardillo Puerto, pero no lo logró. El Jardín de Niños Felipe Cardillo Puerto es lo más antiguo. El parque se ubica en la colonia García Ginerés, nombrada así en honor al empresario catalán Joaquín García Ginerés y ubicada en la avenida Colón, que se construyó para ocupar la zona con las casonas de aquellos hacendados que no alcanzaron espacio sobre Paseo de Montejo. El sitio también se distingue por sus estelas, parecidas a las que se ubican en los sitios mayas, y en ellas se grabaron nombres de países, algunas son más recientes que otras debido a la anexión de Nuevas Naciones. Lo pensó hacer, poniendo, plantando un árbol de cada país que decía la estela, traído de ese país. Desgraciadamente se hace. Desgraciadamente la inclemencia de nuestro clima en Yucatán, pues muchos árboles no pudieron crecer. En la concha acústica, donde antes estuvo el lago San Cosme, por eso el hundimiento del piso, se pintaron unos danzantes que mulan a los que se ubican en Bonampak. Bonampak es conocido como la Capilla Sixtina de los Mayas, posiblemente donde estén los frescos más bonitos de todo el área maya. Aunque es un sitio que redujo su popularidad con el paso de los años, vale la pena visitarlo y admirar su belleza. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!